y aquí tenemos la la triple m está casada con el hermano de la peki este es el hermano de la peki este pichón mosqueado tiene ocho meses y pico casi nueve meses y voló aquí y y les voy a enseñar dónde voló ese palomo voló aquí en el andamio el vecino mío se lo llevó para la casa nueva y el palomo viró para acá y me dijo oye quédate con él trata de dar nada más posible como estamos aquí techo con techo ya se va a quedar aquí el palomo va a volar aquí en esta casa y ahora estamos en el proceso de adaptamiento en tres días casada con la pek y ella con la familia con la triple m y ahora vamos a soltarlo yo sé que el palomo baili va a hacer el tiro allí porque la paloma cuando huiró ese caso con la paloma y la paloma entra vallito pero ya lo voy a empezar a soltar para que ya él a entender que el techo nuevo de él es aquí abajo ahí vamos a grabar a ver que cómo sale el palomito ese es el hermano de la peki de nido la peki la hembra y el macho ahí va saliendo la paloma el palomito al momento como va a buscar para allá mira es muy importante él entró a su cajón muy importante en cabeza y yo 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 esto es el proceso de adaptación, yo sé que me va a tomar un poquito de tiempo pero lo voy a hacer porque vale la pena el palomito lo hace bien, antes que el vecino mío lazarito se mudara de aquí, ya el palomito tenía dos carturitas mirenlo ahí volando con la pequi, sigo yo con la pequi, con la pequi es la hermana con la triple m van a ver ahora aquí en el vídeo como el seguro va a hablar de primero y va a entrar ahí al andamio donde volaba antes ahí están volando la triple m está cerrada porque ya la palomita está para poner ya, ya la palomita debe poner entre hoy por la tarde y mañana y ahora conmigo aquí arriba, a lo mejor lo tengo hasta que bajarme de aquí porque a lo mejor la paloma no va a querer entrar conmigo mira la palomita haciendo tiros, perfecto, miren donde él cayó, perfecto ahí le volvió a salir porque vio que la palomita siguió si él se me acostumbra a hacer el techo ahí arriba a hacer el tiro arriba de ese techo estaría perfecto eso porque ya yo sé que de ahí cuando él aprenda de ahí, de ahí de ese techo para aquí para los cajones se le hace bien fácil brincar a él, ya los aquí vienen vamos a ver, vamos a ver, cayó la palomita, cayó la palomita perfecto, 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 perfecto buena esa, bien, 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 bien lo hizo perfecto muy bien, estoy súper contento con eso, súper contento mirenlo ahí, miren, buscando su cajoncito, mirenlo ahí, miren yo le quité la tapeta para que el visteo no se me dispare para que ellos no se me asusten perfecto, 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 perfecto ahí lo voy a dejar un ratico suelto ahí palomita es un muñeco, ese es el hermano de la peki miren aquí la triple M y ahí les voy a cortar el video para que no se haga muy largo el video perfecto, ahí va a ir conociendo ahí entró la palomita la palomita cargando bajita muy bien, muy bien lo hizo en su primer vuelo la palomita cargando bajita Gracias.